Bien, como bien comentas, hay una contradicción y sobre todo hay una violación de parte de la Secretaría de Comunidades y Transportes y todas las dependencias que de ella dependen, así como de Banobras, que es el que cobra, en torno a que en el estado de Sonora y en particular a los sonorenses y a todos los mexicanos, se está violentando la garantía de libre tránsito. Hay cuatro casetas que son totalmente anticonstitucionales y el día de ayer a una caja que interpusimos por allá a principios de marzo de este año, acudimos con el maestro Fernando Batista, quien es el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fue comisionado para este caso. Entonces ayer acudimos para ver el avance en el proceso de investigación y de luego de integración del expediente en materia de la cancelación de este derecho a los sonorenses y fue muy alentador ver cómo están trabajando el maestro Fernando Batista con su equipo de trabajo y el avance que tienen en esta materia. Ya están pidiendo informes tanto a SCT como a las dependencias que están involucradas, por supuesto a todos los niveles de gobierno y naturalmente que nos llena de mucha confianza en esta comisión que está haciendo precisamente de la cultura, de la cultura de los derechos humanos, está haciendo algo muy importante en favor de los mexicanos. Y creo que con la reforma constitucional que se acaba de dar en materia de derechos humanos, donde el artículo primero dice muy claramente, ya no habla de las garantías sino habla de los derechos humanos de los mexicanos y establece que nadie puede ser privado en este país de los derechos humanos que están consagrados en la constitución, tales como el libre tránsito, la educación, la salud, la alimentación y por supuesto todos los derechos que tienen que ver como derechos humanos fundamentales y naturalmente lo que nos llena de confianza es que la propia reforma establece que también se van a considerar todos aquellos acuerdos internacionales con países y organizaciones que México sea parte. Y hay un pacto de San José que también habla en el mismo espíritu de respetar el libre tránsito a todos los ciudadanos que sean parte de ese pacto de San José. Y obviamente estamos muy confiados porque dentro de la reforma constitucional del artículo primero señala ahí claramente que los funcionarios de los tres niveles de gobierno ya no están a ver si quieren o cómo interpretan. Dicen que están obligados a respetar íntegra y cabalmente las garantías que están contempladas en la constitución y en los tratados internacionales. Pero además prevé que los funcionarios que no acaten esa disposición serán sujetos desde luego a las responsabilidades que marca la propia ley. Por eso ayer nos dio mucho gusto ver el avance que lleva esta comisión y que están trabajando en ello para garantizar en los honorenses que se respete el libre tránsito en las casetas de La Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo. Dado que las cuatro casetas son anticonstitucionales porque no hay una carretera alterna de carácter federal en donde los ciudadanos, los honorenses puedan elegir entre irse por la carretera de viaje o irse por la carretera libre. Además, esa carretera que ha estado en discusión, ya teníamos los honorenses un derecho ganado en la carretera México 15, Nogales, México. Y obviamente con la ampliación de dos cariles más y la instalación de cuatro casetas nos quitaron ese derecho ya ganado por antigüedad y nos obligan a pagar. Y lo más grave es que para que podamos transitar nos dan un salvoconducto que se llama la minilla, que es totalmente anticonstitucional porque ahí dice el artículo 11 que tenemos el derecho de transitar por todo el país sin pasaporte, sin salvoconducto y sin carta de seguridad. Y esa la minilla es un salvoconducto porque te obligan a presentar una serie de requisitos que son totalmente anticonstitucionales. ¿Cuál es el avance que les presentó la Comisión de Derechos Humanos? Mira, para mí fue un avance muy significativo. Yo creo que deben de andar alrededor de un 60, 70 por ciento. Un 70 por ciento fue lo que hoy porque ya lo otro que sigue es ya el citar a los funcionarios, el hacer las visitas pertinentes de acuerdo al expediente que tienen para validar precisamente la información y obviamente validar que efectivamente en Sonora, porque no nos queda la menor duda, se está violentando el derecho a libre tránsito por parte de Dionisio Pérez Jacome y por parte de Georgina, que es la que cobra ahora en Banobras. ¿Podemos esperar que salga una recomendación de Derechos Humanos en esta materia? Vamos a esperar con las nuevas facultades que salga una determinación clara y contundente porque aquí no hay lugar a dudas. En Sonora nos siguen privando de la libertad de transitar por el Estado sin darnos ninguna opción y lo más grave, lo señalaba ayer, el gobierno federal en vez de respetarlo ha mandado a todo a un cuerpo de seguridad que antes de pasar de cada caseta intimidan a los honorenses porque están ahí armados apuntando para que de esa forma te intimides y pagues. Cuando también dice muy claro el artículo primero que nadie puede ser de alguna manera discriminado por cuestión étnica, por cuestión de sexo y todo lo que viene por ahí en el artículo primero, pero también dice que queda prohibida toda acción que intimide buscando cancelar o menoscabar las garantías de estos derechos humanos consagrados en la Constitución. O sea, el gobierno federal contestó con la fuerza la demanda de libertad. Contestó con la fuerza y contestó con la fuerza porque los ciudadanos dejaron de pagar, porque empezaron a hacer acciones de resistencia civil, porque no hay ninguna ley, ninguna ley ni en la ley de ingresos ni en la Constitución que te obliguen a pagar el viaje porque no te ofrecen una alternativa de cartera libre. Entonces en respuesta mandan a estos elementos de seguridad en vez de estar compartiendo al crimen organizado nos tratan como delincuentes a los honorenses porque antes de pasar la caseta ahí es tanto el despliegue de esta fuerza policial que en vez de dedicarse, insisto, a andar persiguiendo a la gente del crimen organizado están ahí tratando a los honorenses como si fuéramos delincuentes y obligando con ello al pago del viaje que es una cuestión totalmente ilegal y arbitraria por parte del gobierno federal. ¿Los honorenses tendrán que esperar el fallo de la Corte porque no hay ninguna voluntad de la Secretaría de Comunicaciones? Yo creo que aquí no nos queda otra más que esperar que yo estoy seguro que la Comisión Nacional de Derechos Humanos habrá de resolver en favor de los honorenses porque a todas luces es una violación totalmente de este derecho, de esta cancelación dado que esa carretera se construyó y el gobierno federal no construyó rutas federales libres, alternas como pasa en otros estados para no hacer muy el ejemplo aquí en el DF a Toluca tienes dos opciones te vas por la carretera, por la autopista o te vas acá por Coajimalpa para salir a Cuernavaca te vas por la nueva autopista o por la carretera vieja, igual para salir a Puebla o sea, hay salidas libres y de luego las salidas que son de peaje pero en Sonora no nos dejaron más que una sola sopa pagar y pagar y si no traes la menilla y aunque la traigas muchas veces tienes que pagar y si no lo haces inmediatamente se aprontan estos elementos para obligarte a hacer el pago No es para ubicar a la gente que no es de Sonora la carretera 15, que es la que tiene este problema es la única que existe para cruzar el estado de Norte a Sur y de Norte a Sur Así es, es la única que existe en Sonora para cruzar de Nogales a Estación Don porque de ahí de Santana ya se agarra la otra que va a San Meso, Colorado, Tijuana pero la que cruza, la original es esta México 15 tanto el tránsito de todos los sonorenses como el tránsito de los mexicanos que van de Sur a Norte o los paisanos que vienen de allá a Estados Unidos o el turismo que viene a Estados Unidos no hay otra opción más que esa carretera sin haber, como te lo señalaba las alternativas de tránsito libre Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias